Bienvenidos a la sesión número 3 de Representación Digital 1. En esta sesión vamos a hablar sobre líneas y círculos. Durante esta sesión hablaremos sobre cómo crear líneas, cómo dibujar líneas sencillas, cómo podemos crear formas a partir de líneas, cómo podemos trazar círculos para nuestros proyectos, cómo podemos crear muros, puertas y ventanas, cómo podremos crear o insertar algunos mobiliarios y también cómo insertaremos pisos. Para crear líneas debemos de ubicarnos en el menú Home, ir al panel Draw y escoger la herramienta Line. Podemos utilizar esta herramienta para comenzar a trazar nuestras líneas. Recuerda que también puedes usar el comando L para poder insertar líneas desde el teclado. Para trazar círculos debemos ubicarnos en el menú Home, en el panel Draw y escoger la herramienta Circle. Recuerda que al desplegar esta opción encontrarás nuevas formas de trazar círculos dentro de tus proyectos. Utiliza la que más se acomode al tipo de trabajo que estés realizando. Podremos crear muros a partir de la unión de distintas líneas. Si queremos crear puertas y ventanas, podemos utilizar los mismos principios que estamos aprendiendo hasta esta clase. Para insertar mobiliarios dentro de nuestro proyecto podremos utilizar Control 2 y desde ahí desplegar las cintas de opciones que nos da AutoCAD para encontrar mobiliarios que se adapten a nuestros gustos. Podemos encontrar desde vehículos, vegetación, tipos de puerta, ventana, los cuales ya están predefinidos para insertarlos directamente a nuestros proyectos. Es momento de ir a la práctica. En esta sesión hemos aprendido cómo podemos crear líneas y círculos, así también cómo podemos insertar algunos mobiliarios. Comienza a practicar y que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.